Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Nació allí como podría haber nacido en cualquier otra parte, al azar del itinerario de una oscura compañía teatral donde actuaban sus padres y que ofrecía un característico repertorio que combinaba Hamlet y Macbeth con dramas lacrimosos y comedias de magia. Hoy de Edgar Allan Poe leemos cuatro cuentos. Eleonora, Sombra, Silencio y, por último, Tú eres el hombre. Espero que estos cuentos te gusten y ya damos comienzo. Eleonora, un cuento de Edgar Allan Poe Vengo de una raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia, si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, nos surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen. Al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto, de un modo fragmentario aprenden algo de la sabiduría propia y mucho más del mero conocimiento propio del mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable, y otra vez, como los aventureros del geógrafo nubio, agresis un mare tenebrar un quiz in eos et exploraturi. Diremos, pues, que estoy loco. Concedo, por lo menos, que hay dos estados distintos en mi existencia mental. El estado de razón lúcida, que no puede discutirse y pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida, y un estado de sombra y duda, que pertenece al presente y a los recuerdos que constituyen la segunda era de mi existencia. Por eso, creed lo que contaré del primer periodo, y, a lo que pueda relatar del último, conceded tan solo el descrédito que merezca, o dudad resueltamente y, si no podéis dudar, haced lo que edipo ante el enigma. La amada de mi juventud, de quien recibo ahora con calma claramente estos recuerdos, era la única hija de la hermana de mi madre, que había muerto hacia largo tiempo. Mi prima se llamaba Eleonora. Siempre habíamos vivido juntos bajo un sol tropical en el valle de la hierba irisada. Nadie llegó jamás sin guía a aquel valle, pues quedaba muy apartado ante una cadena de gigantescas de las colinas que lo rodeaban con sus promontorios, impidiendo que entrara la luz en sus más bellos escondrijos. No había sendero hollado en su vecindad, y para llegar a nuestra feliz morada, era preciso apartar con fuerza el follaje de miles de árboles forestales y pisotear el esplendor de millones de flores de flores fragantes. Así era como vivíamos solos, sin saber nada del mundo fuera del valle, yo, mi prima y su madre. Desde las confusas regiones más allá de las montañas, en el extremo más alto de nuestro circundado dominio, se deslizaba un estrecho y profundo río, y no había nada más brillante salvo los ojos de Eleonora, y serpeando furtivo en su sinuosa carrera, pasaba al fin a través de una sombría garganta entre colinas aún más oscuras que aquella de donde saliera. Lo llamábamos el río de silencio, porque parecía haber una influencia emudecedora en su corriente. No brotaba ningún murmullo de su lecho, y se deslizaba tan suavemente que los alforjados guijarros que nos encantaba contemplar en lo hondo de su seno no se movían. En quieto contentamiento, cada uno en su antigua posición, brillando gloriosamente para siempre. Las márgenes del río y de los numerosos arroyos deslumbrantes que se deslizaban por los caminos sinuosos hasta su cauce, así como los espacios que se extendían desde las márgenes descendiendo a las profundidades de las corrientes hasta tocar el lecho de guijarros en el fondo. Esos lugares, no menos que la superficie entera del valle, desde el río hasta las montañas que los circundaban, estaban todos alfombrados por una hierba suave y verde, espesa, corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla, pero tan salpicada de amarillos ranúculos, margaritas blancas, purpúreas y asfodelos rojo rubí que su existencia belleza hablaba a nuestros corazones con altas voces del amor y la gloria de Dios. Y aquí y allá, en bosquecillos entre la hierba, como selvas de sueño, brotaban fantásticos árboles cuyos altos y esbeldos troncos no eran rectos, mas se inclinaban graciosamente hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Las manchas de sus cortezas alternaban el vívido esplendor de ébano y la plata, y no había nada más suave salvo las mejillas de Leonora. De modo que, de no ser por el verde vivo de las enormes hojas que se derramaban desde sus cimas en largas líneas trémulas, retotando con los céfiros, podría haberse los creído gigantescas serpientes de Siria, rindiendo homenaje a su soberano, el sol. Tomados de la mano durante quince minutos, erramos Eleonora y yo por ese valle antes de que el amor entrara en nuestros corazones. Ocurrió una tarde, al terminar el tercer lustro de su vida, y el cuarto de la mía, abrazados junto a los árboles serpentinos, mirando nuestras imágenes en las aguas del río del silencio. No dijimos una palabra durante el resto de aquel dulce día, y aún al siguiente nuestras palabras fueron temblorosas, escasas. Habíamos arrancado al Dios Eros de aquellas ondas, y ahora sentíamos que había encendido dentro de nosotros las ígneas almas de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido nuestra raza, llegaron en tropel con las fantasías por las cuales también era famosa, y juntos respiramos una dicha delirante en el valle de la hierba irisada. Un cambio sobrevino en todas las cosas, extrañas. Brillantes flores estrelladas brotaron en los árboles donde nunca se vieron flores. Las matices de la alfomba verde se ahondaron, y mientras una por una desaparecían las blancas margaritas, brotaban en su lugar, de a diez, los asfodelos rojorubí, y la vida surgía en nuestros senderos, pues altos flamencos hasta entonces nunca vistos, y todos los pájaros gallos resplandecientes desplegaron su plumaje escarlata ante nosotros. Peces de oro y plata frecuentaron el río, de cuyo seno brotaba poco a poco un burmullo que culminó al fin en una arrulladora melodía más divina que la del arpa eólica, y no había nada más dulce salvo la voz de Leonora. Y una nube voluminosa que habíamos observado largo tiempo en las regiones del Espero flotaba en su magnificencia de oro y carmesí, y, difundiendo paz entre nosotros, descendía cada vez más, día a día, hasta que sus bordes descansaron en las cimas de las montañas, convirtiendo toda su oscuridad en esplendor y encerrándonos como para siempre en una mágica casa-prisión de grandeza y de gloria. La belleza de Leonora era de los serafines, pero era una doncella natural e inocente como la breve vida que había llevado entre las flores. Ningún artificio disimulaba el fervoroso amor que animaba su corazón, y examinaba conmigo los escondrijos más reconditos mientras caminábamos juntos por el valle de la hierba irisada y discurríamos sobre los grandes cambios que se habían producido en los últimos tiempos. Por fin, habiendo hablado un día, entre lágrimas, del último y triste camino que debe sufrir el hombre, en adelante se demoró Leonora en el único tema doloroso, vinculándolo con todas nuestras conversaciones, así como en los cantos del bardo de Chiraz, las mismas imágenes se encuentran una y otra vez en cada grandiosa variación de la frase. Vio el dedo de la muerte posado en su pecho, y supo que, como la efímera, había sido creada perfecta en su hermosura sólo para morir, pero para ella los terrenos de tumba se reducían a una consideración que me reveló una tarde, a la hora del crepúsculo, a orillas del río del silencio. Le dolía pensar que, una vez sepulta en el valle de la hierba irisada, yo la abandonaría para siempre a aquellos felices lugares, transfiriendo el amor entonces tan apasionadamente suyo a otra doncella del mundo exterior y cotidiano. Y entonces, allí me arrojé precipitadamente a los pies de Leonora y le juré, ante ella y ante el cielo, que nunca me uniría en matrimonio con ninguna hija de la tierra, que, en modo alguno, me mostraría desleal a su querida memoria o a la memoria del abnegado cariño cuya bendición había yo recibido. Y apelé al poderoso amo del universo como testigo de la piadosa solemnidad de mi juramento. Y la maldición de él o de ella, santa en el elicio me invoqué si traicionaba aquella promesa, implicaba un castigo tan horrendo que no puedo mentarlo. Y los brillantes ojos de Leonora brillaron aún más al oír mis palabras y suspiró como si le hubieran quitado del pecho una carga mortal y tembló y lloró amargamente, pero aceptó el juramento, pues, ¿quién era sino una niña? Y el juramento la alivió en su lecho de muerte y me dijo... Pocos días después, en tranquila agonía que, en pago de lo que yo había hecho para confortación de su alma, velaría por mí en espíritu después de su partida y, si le era permitido, volvería en forma visible durante la vigilia nocturna. Pero si ello estaba fuera del poder de las almas en el paraíso, por lo menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando ante mí en los vientos vesperales y colmando en el aire que yo respiraba con el perfume de los incensarios angélicos. Y con estas palabras en sus labios sucumbió su inocente vida, poniendo fin a la primera época de la mía. Hasta aquí he hablado con exactitud, pero cuando cruzo la barrera en la que la senda del tiempo formó la muerte de mi amada y comienzo con la segunda era de mi existencia, siento que una sombra se espesa en mi cerebro y duda de la perfecta cordura de mi relato. Los años se arrastraban lentos y yo continuaba viviendo en el valle de la hierba irisada, pero un segundo cambio había sobrevenido en todas las cosas. Las flores estrelladas desaparecieron de los troncos de los árboles y no brotaron más. Los matices de la alfombra verde se desvanecieron y uno por uno fueron marchitándose los asfodelos rojo rubí y en lugar de ellos brotaron de a diez oscuras violetas como ojos que se retorcían desasosegadas y estaban siempre llenas de rocío. Y la vida se retiraba de nuestros senderos pues el alto flamenco ya no despejaba su plumaje escarrata entre nosotros. Mas voló tristemente del valle a las colinas con todos los gallos pájaros brillantes que habían llegado en su compañía. Y los peces de oro y plata nadaron a través de la garganta hasta el confín más hondo de su dominio y nunca más adornaron el dulce río. Y la arrulladora melodía más suave que el arpa eólica y más divina que todo salvo la voz de Eleonora fue muriendo poco a poco en burmullos cada vez más sordos hasta que la corriente tornó al fin a toda la solemnidad de su silencio originario y por último la voluminosa nube la levantó y abandonó los picos de las montañas a la antigua oscuridad retornó a las regiones del Ésepo y se llevó sus múltiples resplandores dorados y magníficos del valle de la hierba irisada. Pero las promesas de Eleonora no cayeron en el olvido pues escuché el balanceo de los incensarios angélicos y las horas de un perfume sagrado flotaban siempre en el valle y en las horas solitarias cuando mi corazón latía pesadamente los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros y burmullos confusos llenaban a menudo el aire nocturno y una vez ah, pero sólo una vez me despertó de un sueño como el sueño de la muerte la presión de unos labios espirituales sobre los míos pero, aún así rehusaba llenarse el vacío de mi corazón ansiaba el amor que antes lo colmara hasta derramarse al fin el valle me dolía por los recuerdos de Eleonora y lo abandoné para siempre en busca de las vanidades y los turbulentos triunfos del mundo me encontré en una extraña ciudad donde todas las cosas podían haber servido para borrar el recuerdo de los dulces sueños que tanto duraran en el valle de la hierba irisada el fasto y la pompa de una corte soberbia y el loco estrépido de las armas y la radiante belleza de la mujer extraviaron e intoxicaron mi mente pero, aún entonces mi alma fue fiel a su juramento y las indicaciones de la presencia de Eleonora todavía me llegaban en las silenciosas horas de la noche de pronto cesaron estas manifestaciones y el mundo se oscureció ante mis ojos y quedé aterrado ante los abrasadores pensamientos que me posillaron ante las terribles tentaciones que me acosaron pues llegó de alguna lejana lejanísima tierra desconocida al alegre corte del rey y alguien a quien yo servía una doncella cuya belleza mi corazón desleal se doblegó enseguida a cuyos pies me incliné sin una lucha con la más ardiente con la más abyecta adoración amorosa ¿qué era en verdad mi pasión por la jovencita del valle en comparación con el ardor y el delirio y el arrepato éxtasis de adoración con que vertía toda mi alma en lágrimas a los pies de la etérea hermengarda a brillante serafín hermergarda y sabiéndolo no me quedaba lugar para ninguna otra a divino ángel hermergarda y al mirar en las profundidades de sus ojos donde moraba el recuerdo sólo pensé en ellos y en ella me casé no temí la maldición que había invocado y su amargura no me visitó y una vez pero sólo una vez en el silencio de la noche llegaron a través de la celosía los suaves suspiros que me habían abandonado y adoptaron la voz dulce familiar para decir duerme en paz pues el espíritu del amor reina y gobierna y abriendo tu apasionado corazón a hermengarda estás libre estás libre por razones que conocerás en el cielo de tus juramentos a Leonora fin sombra por Edgar Allan Poe vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos pero yo el que escribe habré entrado hace mucho en la región de las sombras pues en verdad ocurrirán muchas cosas y se sabrán cosas secretas y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito y cuando lo hayan visto habrá quienes no crean en él y otros dudarán más unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro el año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror para los cuales no hay nombre sobre la tierra pues habían ocurrido muchos prodigios y señales y a lo lejos y en todas partes sobre el mar y la tierra se cernían las negras alas de la peste para aquellos versados en la ciencia de las estrellas los cielos revelaban una faz siniestra y para mí el griego oínos entre otros era evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794 en el cual a la entrada de Aries el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno si mucho no me equivoco el especial espíritu del cielo no sólo se manifestaba en el globo físico de la tierra sino en las almas en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad en una sombría ciudad llamada Ptolemaís en un noble palacio nos hallábamos una noche siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chíos y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corintos y por ser de raro mérito se la aseguraba desde dentro en el sombrío aposento negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna las cárdenas estrellas y las desiertas calles pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente cosas materiales y espirituales la pesadez de la atmósfera un sentimiento de sofocación de ansiedad y por sobre todo ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentimos están agudamente vivos y despiertos mientras las facultades yacen amodorradas un peso muerto nos agobiaba caía sobre los cuerpos los muebles los vasos en que bebíamos todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía alzándose en altas y esbeltas líneas de luz continuaban ardiendo pálidas e inmóviles y en el espejo de su brillo engendraba en una redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos cada uno veía la pálidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros y sin embargo reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo lleno de histeria y cantábamos las canciones de Ana Creonte llenas de locura y bebíamos copiosamente aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo muerto y amortajado y hacía tendido cuán largo era genio y demonio de la escena ahí no participaba de nuestro regocijo pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos donde la muerte sólo había apagado a medias el fuego de la pestilencia parecían interesarse nuestra alegría como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir más aunque yo oínos sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí me obligaba a no percibir la amargura de su expresión y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos poco a poco sin embargo mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo y es aquí que de aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción se desprendió una profunda e indefinida sombra una sombra como la que la luna cuando está baja podía extraer del cuerpo de un hombre pero esta no era la sombra de un hombre o de un Dios ni de ninguna cosa familiar y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce mas la sombra era vaga e informe indefinida y no era la sombra de un hombre o de un Dios ni un Dios de Grecia ni un Dios de Caldea ni un Dios egipcio y la sombra se detuvo en la entrada de bronce bajo el arco del entreabierto de la puerta y sin moverse sin decir una palabra permanecía inmóvil y la puerta donde estaba la sombra si siete allí congregados al ver como la sombra avanzaba sobre las colgaduras no nos atrevimos a contemplarla de lleno sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de Ébano y al final yo oínos hablando en voz muy baja pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre y la sombra contestó yo soy sombra y mi morada está al lado de las catatumbas de Plotemais y cerca de las oscuras planicies del Clíseo que bordean el impuro canal de Caronte y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando estremecidos pálidos porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser sino el de una multitud de seres y variando en sus cadencias de una sílaba a otra penetraba oscuramente nuestros oídos con los acentos familiares y harto recordados de mil y mil amigos muertos fin silencio por edgar alan poe escúchame dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza la región de que hablo es una lúgubre región en libia a orillas del río zaire y allá no hay calma ni silencio las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo y no fluyen hacia el mar sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol con un movimiento tumultuoso y convulsivo a lo largo de muchas millas en ambos lados del legamoso lecho del río se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares suspiran entre sí en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos mientras inclinan a un lado y a otro sus cabezas serpintiernas y un rumor indistinto se levanta de ellos como el correr del agua subterránea y suspiran entre sí pero su reino tiene un límite el límite de la oscura horrible majestuosa floresta allí como las olas en las ébridas la maleza se agita continuamente pero ningún viento surca el cielo y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro como un potente resonar y de sus altas copas infiltra gota gota rocío eterno y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas y en lo alto con un agudo sonido susurrante las nubes grises corren por siempre hacia el oeste hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte pero ningún viento surca el cielo y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio era de noche y llovía y al caer esa lluvia pero después de caída era sangre y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares y la lluvia caía en mi cabeza y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación y de imporvisto se levantó la luna a través de la fina niebla espectral y su color era carmesí y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río iluminada por la luz de la luna y la roca era gris y espectral y alta y la roca era gris en su faz había caracteres grabados en la piedra y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres en la piedra pero no pude descifrarlos y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso y al volver mi mirada otra vez a la roca y los caracteres vi que los caracteres decían desolación y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre y el hombre era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros y los pies con la toga de la antigua Roma y su silueta era indistinta pero sus facciones eran las facciones de una deidad porque el palio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara y su frente era alta y pensativa y sus ojos brillaban de preocupación y en las escasas arrujas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza del cansancio del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo y el hombre se sentó en la roca apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí y yo me mantuve al abrigo de los tenúfares observando las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca y el hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que hacía de ellos y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca entonces me sumí en las profundidades de la marisma badeando a través de la soledad de los nenúfares y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma y los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron con los vehemotas al pie de la roca y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero a la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca entonces maldije los elementos con la maldición del mundo y una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad y la lluvia azotó la cabeza del hombre y las aguas del río se desbortaron y el río atormentado se cubría con espuma y los nenúferes alzaban clamores y la floresta se desmoronaba ante el viento y rodaban el trueno y caía el rayo y la roca vacilaba en sus cimientos y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero a la noche transcurría y él continuaba sentado entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio el río y los nenúfares y el viento y la floresta y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares y quedaron malditos y se callaron y la luna cesó de trepar hacia el cielo y el trueno murió y el rayo no tuvo ya luz y las nubes se suspendieron inmovibles y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron y los árboles dejaron de balancearse y los nenúfares ya no suspiraron y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado y miré los caracteres de la roca y habían cambiado y los caracteres decían silencio y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre y su rostro estaba pálido y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano y poniéndose de pie en la roca escuchó pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado y los caracteres sobre la roca decían silencio y el hombre se estremeció y desviando el rostro huyo a toda carrera al punto que cesé de verlo pues bien hay muy hermosos relatos en los libros de los magos en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro allí digo hay admirables historias del cielo y de la tierra y del potente mar y de los genios que gobiernan el mar y la tierra y el majestuoso cielo también había mucho saber en las palabras que pronunciaban las sibilas y santas santas cosas fueron oídas antes por las sombrías hojas que temblaban en torno a dodona pero tan cierto como que alá vive digo que la fábula que me contó el demonio que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba es la más asombrosa de todas y cuando el demonio concluyó su historia se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió y yo no pude reírme con él y me maldijo porque no reía y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara fin tú eres el hombre por Edgar Allan Poe yo haré el papel de Edipo en el enigma de Rathenborug explicaré a ustedes cómo solamente yo puedo hacerlo el secreto mecanismo que produjo el milagro de Rathenborug el único el verdadero el admitido el indiscutible el indisputable milagro que acabó definitivamente con la infidelidad de los latenburgenses y devolvió a la ortodoxia de los abuelos a todos los pecadores que se habían atrevido a mostrarse escépticos este suceso que lamentaría mucho exponer en un tono de inadecuada ligereza tuvo lugar durante el verano Mr. Barnabas uno de los vecinos más ricos y respetables del pueblo había desaparecido días atrás bajo circunstancias que llevaban a sospechar las más funestas consecuencias había salido de rothinborug un sábado muy temprano a caballo con la manifiesta intención de trasladarse a la ciudad a unas quince millas y volver aquella misma noche pero dos horas después su caballo volvió sin él y sin los sacos que a partir llevaba en la montura el animal estaba herido y cubierto de barro aquellas circunstancias como es natural alarmaron mucho a los amigos del desaparecido y cuando el domingo por la mañana se supo que no había vuelto el pueblo se levantó en masa para ir a buscar su cadáver el primero y más enérgico organizador de la búsqueda era su amigo íntimo Sundenworthy llamado Charles o como todo el mundo le decía Charlie o el viejo Charlie ahora bien si se trata de una maravillosa coincidencia o si ese nombre tiene un efecto imperceptible sobre el carácter es cosa que no he podido verificar jamás pero existe el hecho incuestionable de que jamás ha existido un hombre llamado Charlie que no fuera un individuo recto varonil honesto bondadoso y franco dueño de una voz profunda y clara agradable de escuchar y unos ojos que miran a la cara como diciendo tengo la conciencia tranquila no temo a nadie y jamás sería capaz de una acción mezquina y así ocurre que todos los generosos negligentes actores de carácter se llaman con toda seguridad Charlie pues bien aunque sólo llevaba unos seis meses en Rathibaruk y nadie tenía noticias sobre él antes de que llegara para instalarse entre nosotros el viejo Charlie no había hallado la menor dificultad para hacerse amigo de toda la gente respetable del pueblo ni un solo vecino hubiera dudado un momento de su palabra y en cuanto a las damas hacían cuanto estaba en su poder para congraciarse con él y esto provenía del hecho de llamarse Charles y de ser por tanto dueño de uno de esos rostros sinceros que proverbialmente constituyen la mejor carta de recomendación he dicho ya que Mr. John Wardy era uno de los hombres más respetables y sin duda el más rico de Rathibaruk y que el viejo Charlie había intimado con él al punto de que parecía su hermano ambos caballeros eran vecinos y aunque Mr. Southworthy visitara rara vez si es que lo hizo al cuna al viejo Charlie y jamás se supo que comieran en su casa ello no impedía que ambos amigos estuvieran muchísimo juntos como ya lo he dicho en efecto el viejo Charlie no dejaba pasar un día sin entrar tres o cuatro veces a ver cómo estaba su vecino y muchas veces se quedaba a tomar el desayuno o el té casi siempre a cenar en estas últimas ocasiones hubiera sido difícil saber cuánta cantidad de vino se tomaban los dos camaradas de una sola vez la bebida favorita del viejo Charlie era el Chateau Marcuse y a mis tesor Borty parecía agradarle ver cómo su amigo se tomaba botella tras botella tanto es así que un día cuando el vino había despertado el ingenio de ambos aquel dijo a su compañero dándole una palmada en la espalda te diré una cosa viejo Charlie y es que eres el mejor compañero que haya encontrado desde que nací y puesto que te gusta tanto beber ese vino que me cuelguen si no voy a regalarte un gran cajón de Chateau Marcuse que me cuelguen repitió Mr. Sundin Worthy que tenía la mala costumbre de decir juramentos aunque no pasaba de algunos bastante inofensivos si esta misma tarde no mando pedir a la ciudad un doble cajón del mejor vino que tengan y te lo regalo vaya si lo haré no digas ni una palabra te repito que lo haré y se acabó de modo que ponte al acecho ya te llegará uno de estos días justamente cuando menos te lo esperes menciono este ejemplo de generosidad por parte de Mr. Sundin Worthy a fin de mostrar a ustedes lo muy íntimos que eran aquellos dos amigos pues bien el domingo de mañana cuando no quedó duda alguna de que Mr. Sundin Worthy le había sucedido algo grave jamás vi a nadie tan preocupado como el viejo Charlie cuando oyó por primera vez que el caballo había vuelto a casa sin su amo sin los sacos de la montura y cubierto de sangre de resulta de un pistoletazo que había atravesado el pecho del pobre animal sin llegar a matarlo cuando oyó todo eso se puso tan pálido como si el desaparecido hubiese sido su padre o su hermano mientras temblaba confusivamente como si lo hubiese atacado una fiebre palúdica al principio pareció demasiado abatido por el dolor como para tomar ninguna iniciativa decidir algún plan de acción durante largo rato se esforzó por disuadir a los restantes amigos de mis tesor de Wordy de que tomaran medidas pensando que era preferible esperar una semana o dos y aún un mes o dos hasta ver si no se producía alguna novedad o si el mismo desaparecido no se presentara explicando sus razones por haber abandonado en esa forma su caballo pienso que ustedes habrán observado frecuentemente esta tendencia a contemporizar o a diferir en gentes que se hallan bajo la tensión de un dolor muy intenso sus facultades mentales parecen entorpecidas y experimentan una especie de horror hacia toda acción nada les parece preferible a quedarse inmóviles en su cama y a cunar su propia pena como les gusta decir a las señoras de edad en otras palabras rumiar sus dificultades las gentes de rattlebrow tenían en tan alta estima la sensatez y la discreción del viejo charlie que la mayor parte se manifestó dispuesta a seguir sus consejos y no efectuar investigaciones hasta que hubiera alguna novedad según lo expresaba el honesto caballero y estoy convencido de que esta decisión hubiera sido unánime de no mediar la muy sospechosa interferencia del sobrino de Mr. Sonderworthy joven de hábitos sumamente disipados y de pésima reputación este sobrino llamado Penny Fajer no quiso atender razones ni quedarse tranquilo sino que insistió en salir inmediatamente en busca del cadáver del asesinado tal fue la expresión que empleó y Mr. Gordon Finfield no dejó de hacer notar en esta ocasión que era una frase extraña por no decir más semejante observación en boca del viejo Charlie provocó gran efecto en la multitud y se oyó a uno del grupo preguntar de manera muy vehemente cómo era posible que el joven Prince Fajer estuviera también enterado de las circunstancias relativas a la desaparición de su acaudalado tío como para sentirse autorizado a afirmar clara e inequívocamente que su tío había sido asesinado siguieron a estos picantes réplicas y controversias entre varios de los presentes y especialmente entre el viejo Charlie y Mr. Benfader lo que no provocó ninguna sorpresa pues bien era sabida la animosidad existente entre ambos desde hacía varios meses las cosas habían alcanzado a tal punto que Mr. Benfader llegó en una ocasión a derribar de un golpe al amigo de su tío acusándolo de algunos excesos cometidos por aquel en casa de su pariente donde se alojaba el joven se afirmaba que en esta ocasión el viejo Charlie se había conducido con ejemplar moderación y cristiana caridad incorporándose sacudió sus ropas y no hizo la menor tentativa de devolver el golpe recibido limitándose a murmurar unas palabras sobre sus propósitos de vengarse sumariamente en la primera oportunidad de acción muy natural y justificable de su cólera que no tenía ningún sentido especial y que sin duda había olvidado casi inmediatamente como quiera que fuesen aquellos incidentes que no se relacionan con lo que estamos narrando los pobladores de Rattenborough terminaron dejándose persuadir por Mr. Penifader y decidieron dispersarse en las regiones adescentes en busca del desaparecido tal fue la primera intención pues parecía lo más natural que las gentes se dispersaran en distintos grupos que explorarían de la manera más minuciosa las regiones circunvecinas sin embargo no sé por qué ingenioso razonamiento que he olvidado el viejo Charlie acabó convenciendo a la asamblea de que ese plan no era más que el conveniente al decir que los convenció exceptuó a Mr. Penifader pero el hecho es que al final se decidió efectuar una búsqueda cuidadosa a cargo de todos los vecinos naturalmente el viejo Charlie tomó la dirección por lo que a esto último respecta no hay duda de que el jefe era el más capacitado pues todo el mundo sabía que el viejo Charlie tenía ojos de lince aunque los llevó a toda clase de rincones apartados por senderos que nadie había sospechado jamás que existieran en la región y aunque la búsqueda continuó incesantemente noche y día durante más de una semana fue imposible hallar la menor huella de Mr. Sonny Worthy cuando digo la menor huella no debe entenderse literalmente pues no dejaron de encontrarse algunas huellas las señales de las herraduras del caballo que eran de un tipo especial fueron seguidas hasta un lugar situado a tres millas al este del pueblo sobre el camino real a la ciudad aquí las huellas se desviaban por un atajo que atravesaba un bosque y volvía a salir al camino real abreviando en media milla el recorrido regular al seguir las pisadas por este sendero el grupo llegó finalmente hasta un charco de agua estancada oculto a medias por las zarzas a la derecha del sendero en este punto se interrumpían las marcas de herraduras se advirtió sin embargo que en el lugar había habido una lucha y las señales indicaban que un cuerpo grande y pesado había sido arrastrado desde el sendero al charco se procedió a tragar cuidadosamente este último pero ninguna tentativa dio resultado se disponían los presentes a volverse desesperado de conocer la verdad cuando la providencia sugerió a Mr. Gordon Filou la idea de desaguar completamente el charco el proyecto fue recibido con urras y el viejo Charlie muy elogiado por su sagacidad e inteligencia como muchos vecinos traían palas dada la eventualidad de desenterrar un cadáver el desagüe pudo efectuarse rápida y eficazmente tan pronto quedó visible el fondo se vio en el centro del lecho de barro un chaleco de terciopelo de seda negra que casi todos los presentes reconocieron como propiedad de Mr. Penningfeather el chaleco estaba desgarrado y manchado de sangre varias personas de la asamblea recordaban claramente que el joven lo llevaba puesto la semana de la partida de Mr. Sonderworthy mientras otros se manifestaban dispuestos a afirmar bajo juramento que Mr. Penningfeather no había usado dicha prenda en ningún momento posterior aquel día y no se encontró a nadie que afirmara haber visto al joven vistiendo el chaleco en cualquier momento subsiguiente a la desaparición de Mr. Sonderworthy todo esto creaba una situación sumamente seria para el joven y como confirmación de las sospechas desatadas contra él se notó que se ponía terriblemente pálido y que no era capaz de pronunciar una palabra cuando se le urgió a que se explicara ante esto los pocos amigos que su disoluta manera de vivir le habían dejado lo abandonaron instantáneamente y se mostraron todavía más enérgicos que sus antiguos y reconocidos enemigos al demandar su arresto inmediato la magnanimidad de Mr. Gordy Filu brilló entonces por contraste con su más alto resplandor hizo una cálida y elogiosa defensa de Mr. Penningfeather durante la cual aludió más de una vez a su propio y sincero perdón por el insulto que aquel disipado joven heredero del excelente Mr. Soudry Wardley le había inferido en un arrebato de pasión lo perdonaba agregó desde lo más profundo de su corazón en cuanto a él Mr. Cordy Filu lejos de llevar a su extremo las sospechas circunstancias que desgraciadamente existían contra Mr. Penningfeather haría todo cuanto estuviera en su poder y emplearía la escasa elocuencia de que ya era capaz para suavizar en la medida en que pudiera hacerlo en paz con su conciencia los peores aspectos que presentaba aquel extraordinario y enigmático asunto Mr. Cordy Filu continuó durante una larga media hora en este tono que hacía gran honor tanto a su inteligencia como a su corazón pero las gentes de corazón generosos pocas veces son capaces de observaciones sensatas incurren en toda clase de errores y despropósitos en el entusiasmo de su celo por servir a un amigo y así con las mejores intenciones de este mundo le hacen muchísimo daño en lugar de favorecerlo así ocurrió en el presente caso con la elocuencia del viejo Charlie pues aunque se esforzaba por ayudar a sospechosos sucedió no sé bien cómo que cada sílaba que pronunciaba con la deliberada o inconsciente intención de no exagerar la buena opinión del público sobre el orador tuvo el efecto de acentuar las sospechas ya latentes sobre la persona cuya causa defendía y exasperar contra él la furia de la multitud uno de los errores más inexplicables cometidos por el orador fue su alusión a sospechoso como el heredero del excelente mister Sunderworthy ninguno de los presentes había pensado antes en eso recordaban solamente ciertas amenazas proferidas un año atrás por el tío en el sentido de desheredar a su sobrino que era su único pariente y daban por seguro que éste había sido en efecto desheredado tan simples eran los vecinos de Darisboruch pero las observaciones del viejo Charlie los hicieron pensar en el asunto y advirtieron la posibilidad de que aquellas amenazas no hubieran pasado de tales sin transición pues surgió la pregunta natural de Cui Bono que sirvió aún más que el chaleco para atribuir tan horrible crimen al joven Penny Feather aquí a fin de no ser malentendido permítaseme una discreción para hacer notar que esta brevísima y sencilla frase latina es invariablemente mal traducida y mal concebida en todas las novelas de misterio y en otras por ejemplo las de Mr. Gore autoras de Cecil dama que citan todas las lenguas desde el caldeo al chiqui casa ayudada sistematamente en su erudición por Mr. Beckford en todas estas novelas repito desde las de Bulber Litton-Dickens hasta las de Dunenpenny y Anne Seesworth las dos palabritas latinas cuy y bono son traducidas con qué fin o como si fuera cuo bono con qué ventaja su verdadero sentido es para beneficio de quién cuy de quién bono beneficio la frase es puramente legal y se aplica precisamente en casos como el que nos ocupa donde la probabilidad de que alguien haya cometido un delito depende del beneficio que recaiga sobre el mismo como consecuencia del delito ahora bien en este caso la pregunta cuy bono implicaba directamente a Mr. Penny Father luego de testar a su favor su tío lo había amenazado con desheredarlo pero la amenaza no había sido llevada a efecto el testamento original según se supo no presentaba alteración en caso contrario el único motivo presumible para el crimen habría sido el muy ordinario de la venganza pero aún este podía rebatirse con la esperanza de todo desheredado de volver a ganar la confianza de su pariente no habiéndose modificado el testamento mientras la amenaza seguía suspendida sobre la cabeza del sobrino todos vieron en ello el más manifiesto motivo para tan horrible crimen y tal fue la sagaz conclusión de los meritorios ciudadanos de Rattlesborough Mr. Spenny Fader pues fue arrestado allí mismo y la multitud luego de buscar otro o poco se volvió al pueblo llevándolo bien custodiado en el camino además ocurrió otra cosa tendente a confirmar las sospechas existentes Mr. Gottifelu cuyo celo lo hacía adelantarse siempre al grueso del grupo corrió unos pasos se agachó y levantó un objeto que había en el pasto luego de examinarlo rápidamente se notó que intentaba esconderlo en el bolsillo de la chaqueta pero los otros se lo impidieron viéndose que el objeto hallado era una navaja española que una docena de personas reconocieron inmediatamente como propiedad de Mr. Penny Fader lo que es más sus iniciales aparecían grabadas en el puño la hoja de la navaja estaba abierta y ensangrentada ya no podía quedar dudas sobre la culpabilidad del sobrino del muerto y apenas llegados a Larry Borut fue entregado al juez para su interrogatorio su situación adquirió entonces un cariz aún más desagradable al preguntársele dónde había estado la mañana de la desaparición de Mr. Sonriworthy tuvo la descarada audacia de admitir que aquel día había salido con su rifle a cazar ciervos en las inmediaciones del charco donde se había encontrado gracias a la sacasidad de Mr. Gutifelut su chaleco ensangrentado el viejo Charlie se levantó entonces y con lágrimas en los ojos pidió permiso para declarar dijo que un profundo sentido del deber para con su hacedor y su semejante no le permitía continuar en silencio por más tiempo hasta ahora el más sincero afecto hacia el joven inculpado no obstante la forma en que se había conducido con él lo había movido a imaginar cuánta hipótesis le sugería la imaginación a fin de explicar todo lo sospechoso de esas circunstancias tan incriminatorias para Mr. Penny Father pero dichas circunstancias eran ya demasiado convincentes demasiado condenatorias no podía vacilar diría lo que sabía aunque su corazón le estallara de dolor al hacerlo procedió entonces a declarar que la tarde anterior a la partida de Mr. Sonry Worthy este venerable caballero había dicho a su sobrino y él Mr. Gordiferu lo había oído que el motivo que lo llevaba a viajar al día siguiente por la mañana era hacer un depósito de una cuantiosa suma de dinero en el banco de los granjeros y mecánicos de la ciudad agregó que el curso de la conversación Mr. Sonry Worthy había manifestado redondamente a su sobrino la irrevocable determinación de anular su testamento y desheredarlo hasta el último centavo y tras ello el testigo pidió solemnemente al inculpado que declarara si lo que acababa de decir era o no la más escrupulosa de las verdades para la estupefacción de los presentes Mr. Peninfatter admitió francamente que lo dicho era la verdad el magistrado consideró entonces pertinente enviar a dos oficiales de policía para que efectuaran una persguición en el aposento que el joven ocupaba en casa de su tío los policianos tardaron en volver trayendo consigo la bien conocida cartera de cuero bermejo con aplicaciones de metal que el anciano desaparecido llevaba consigo durante años faltaba su valioso contenido y vanamente se esforzó el magistrado por obtener del inculpado una confesión sobre el testimonio del dinero y el destino del dinero o el lugar donde se hallaba escondido Mr. Peninfatter se obstinó en afirmar que no sabía nada de todo aquello por otra parte los policías descubrieron entre el elástico y el colchón de la cama una camisa y un pañuelo para el cuello con el monograma del acusado espantosamente manchados con la sangre de la víctima a esta altura de la encuesta se hizo saber que el caballo del asesinado acababa de morir a consecuencia de la herida que recibió Mr. Godifelu propuso entonces que se procediera a efectuar la autopsia del animal a fin de descubrir si era posible la bala así se hizo y como para que la culpabilidad del acusado quedara demostrara de manera definitiva Mr. Godifelu luego de larga búsqueda dentro del pecho del caballo terminó por localizar y extraer una bala de gran tamaño que echan las pruebas correspondientes resultó corresponder exactamente al calibre del rifle de Mr. Penifader que era mayor que el de cualquier otro vecino del pueblo sus inmediaciones para confirmar aún más la cuestión se descubrió que la bala tenía una señal o reborde en ángulo recto con la sutura habitual no tardó en verificarse que dicha señal coincidía con la existente en los moldes para fundir balas que según confesión del acusado le pertenecían apenas probado esto el magistrado a cargo de la encuesta rehusó escuchar nuevos testimonios y ordenó de inmediato que el prisionero fuera juzgado por asesinato negándose resueltamente a dejarlo en libertad bajo fianza a pesar de que Mr. Goldifeloo protestó calurosamente contra esa severidad y ofreció salir como fiador por cualquier suma que le pidieran esta generosidad por parte del viejo Charlie se hallaba muy de acuerdo con su amable y callaverosca conducta a lo largo de toda su permanencia en Ratelborut en este caso el excelente caballero se dejaba a llevar de tal manera por la excesiva fogosidad de su simpatía que al ofrecerse como fiador de su joven amigo parecía olvidar que no poseía un centavo en el mundo entero los resultados de la decisión pueden imaginarse fácilmente acompañado por el odio y la execración de todo Ratelborut Mr. Penifadier fue juzgado en el tribunal de causas criminales la cadena de pruebas circunstanciales reforzada por algunos hechos condenatorios adicionales que la sensible conciencia de Mr. Goldifeloo le prohibió mantener secretos fue considerada tan sólida y concluyente que el jurado no se molestó en abandonar sus asientos para pronunciar el inmediato veredicto de culpable de asesinato en primer grado momento después el miserable era condenado a muerte y conducido nuevamente a la cárcel del condado para esperar la inexorable venganza de la ley en el interín la noble conducta del viejo Charlie Godifeloo había duplicado la estima que le profesaban los honestos ciudadanos del pueblo su popularidad era diez veces mayor que antes y como consecuencia natural de la hospitalidad que recibía en todas partes se vio forzado a modificar un tanto los hábitos pasimoniosos de su pobreza le impusieran entonces empezó con frecuencia a ofrecer pequeñas reuniones en su casa donde la alegría y el buen humor reinaban supremos enfriados momentáneamente claro está por el recuerdo ocasional del prematuro y melancólico destino que aguardaba el sobrino del íntimo amigo de tan generoso huésped un bello día este magnífico caballero tuvo la agradable sorpresa de recibir la siguiente carta mister charles gody felu esquina datilborug estimado señor de conformidad con un pedido transmitido a nuestra firma hace dos meses por nuestro estimado cliente mister barnabat su telworth y tenemos el honor de remitirle a su domicilio un doble cajón de chatumar gux marcantilope sello violeta cajón numerado y marcado como se indica el pie les saludamos muy atentamente ox frox box and company el cajón llegará al día siguiente del recibo de esta carta agregamos nuestros saludos a mister sordidwardy a decir verdad desde la muerte de mister sordidwardy mister codifel hubiera perdido toda esperanza de recibir alguna vez el prometido chatumarcus por lo cual le pareció que recibirlo ahora representaba una especie merced de la providencia como es natural se llenó de regocijo y en la exuberancia de su alegría invitó a un numeroso grupo de amigos a un apetite super para la noche siguiente dispuesto a hacer probar parte del regalo del buen mister sordidwardy por cierto que no dijo nada acerca del buen sordidwardy cuando expidió las invitaciones después de pensarlo mucho decidió proceder así que yo sepa a nadie mencionó que hubiera recibido un regalo de chatumarcus se limitó a invitar a sus amigos a que compartieran con él un vino de excelente calidad y fino aroma que había encargado dos meses atrás y que recibiría al día siguiente muchas veces me he sentido perplejo pensando por qué el viejo charlie decidió no decir a nadie que aquel vino era un obsegio de su viejo amigo pero que fue imposible comprender sus razones para callar aunque sin duda debía tenerlas y excelentes llegó el día siguiente y con él una numerosa y distinguida asistencia se hizo presente en casa de mister gordon felu puede decirse que la mitad del pueblo estaba allí y yo entré con ellos pero para gran irritación del huésped el chatumarcus no apareció hasta última hora cuando la asuntuosa cena ofrecida por el viejo charlie había sido ampliamente saboreada llegó y por cierto que era un cajón enormemente grande entonces como la asamblea se hallababa de muy buen humor se decidió por unanimidad que se colocaría sobre la mesa y que se extraería inmediatamente su contenido dicho y hecho por mi parte di una mano y en menos de un segundo teníamos el cajón sobre la mesa en medio de las botellas y vasos gran parte de los cuales se rompieron en la confusión el viejo charlie que estaba completamente borracho y tenía el rostro empurpurado se sentó con aire de burlón atignida a la cabecera golpeando furiosamente sobre la mesa con un vaso mientras reclamaba orden y silencio durante la ceremonia del desentierro del tesoro luego de algunas vociferaciones se logró restablecer el orden y como suele suceder en tales casos se produjo un profundo y extraño silencio se me pidió que levantara la tapa acepte como es natural con infinito placer inserte un formón pero apenas sube dado unos martillazos la tapa del cajón se azó bruscamente y en el mismo instante surgió del interior enfrentando al huésped el magullado sangriento y putrefacto cadáver de Mr. Sonderworthy por un instante contempló fija y dolorosamente con sus ojos sin brillo y ya sin forma el rostro de Mr. Gordyfellow entonces lenta pero claramente se oyó que decía estas palabras tú eres el hombre y cayendo sobre el borde del cajón como satisfecho de lo que había dicho quedó con los brazos colgando sobre la mesa la escena que siguió excede toda descripción la carrera hacia las puertas y ventanas fue espantosa y muchos de los hombres más robustos se desmayaron allí mismo de puro horror pero después del primer clamoroso arrebato de miedo todos los ojos se clavaron en Mr. Gordyfellow aunque viva mil años jamás olvidaré la más que mortal agonía reflejada en la horrorosa expresión de su cara espectralmente pálida después de haberse mostrado tan rubicunda de vino y de triunfo durante varios minutos permaneció inmóvil como una estatua de mármol sus ojos absolutamente privados de expresión parecían vueltos hacia adentro y perdidos en el espectáculo de su propia alma asesina por fin la vida surgió otra vez proyectada sobre el mundo exterior levantándose de un salto cayó pesadamente con la cabeza y los hombros sobre la mesa en contacto con el cadáver mientras sus labios brotaba rápida y vehemente la detallada confesión del espantoso crimen por el cual Miss Pernifeter se hallaba encarcelado y esperando la muerte lo que contó fue en resumen lo siguiente había seguido a su víctima hasta las vecindades del charco hirió allí al caballo de un pistoletazo y mató a Miss de Sondervo y a golpes de culata luego de apoderarse de la cartera de la víctima supuso que el caballo había muerto y lo arrastró con gran trabajo hacia las zarzas contiguas del charco cargó el cadáver de su víctima sobre su propio caballo y lo llevó a un lugar donde hacerlo desaparecer situado a mucha distancia a través de los bosques el chaleco la navaja la cartera y la bala habían sido colocados por él mismo donde fueron hallados a fin de vengarse de Mr. Pernifoder también se las arregló para dejar en su cuarto el pañuelo y la camisa manchados de sangre hacia el final del espeluznante relato las palabras del miserable asesino se hicieron sordas y entrecortadas cuando hubo terminado se enderezó alejándose tambaleante de la mesa hasta caer muerto aunque eficientes los medios mediante los cuales pudo lograrse esta oportuna confisión fueron sencillos la exagerada franqueza y bohomia de Mr. Gondifelo me había disgustado desde el principio despertando mis sospechas me hallaba presente cuando Mr. Pernifoder lo golpeó y la diabólica expresión de su rostro por más pasajera que fuese me dio la seguridad de que no dejaría de cumplir al pie de la letra su promesa de vengarse me hallaba pues preparado para apreciar las maniobras del viejo Charlie de una manera muy diferente de la que los buenos vecinos de Ratimború vi de inmediato que todos los descubrimientos incriminatorios nacían directa o indirectamente de él pero lo que me abrió completamente los ojos fue el episodio de la bala hallada por Mr. God y Felú en el cuerpo del caballo aunque los vecinos lo habían olvidado yo no dejé de recordar que el caballo presentaba un orificio por donde había penetrado el proyectil y otro por donde había salido si se encontraba una bala en el cuerpo tenía que haber sido depositada allí por la misma persona que decía haberla encontrado la camisa y el pañuelo ensangrentados confirmaron la idea sugerida por el hallazgo de la bala en efecto el examen de la sangre demostró que se trataba solamente de vino tinto pensando en esas cosas y también en el rumboso cambio de vida de Mr. God y Felú mis sospechas se hicieron cada vez más fuertes y no eran menos intensas por ser el único que las abrigaba en el interín me ocupé privadamente de buscar el cadáver de Mr. Son de Worthy tenía mil buenas razones para hacerlo en zonas completamente opuestas a aquellas hacia las cuales Mr. God y Felú había dirigido a los vecinos el resultado fue que algunos días más tarde llegué a un antiguo pozo seco cuya boca estaba casi enteramente cubierta de zarzas y allí en el fondo allí lo que buscaba ocurrió que yo había escuchado el diálogo entre los dos amigos cuando Mr. Cord y Felú se las arregló para inducir a su anfitrión a que le entregara un cajón de chatumarcus basándome en este hecho decidí obrar en consecuencia procurándome un trozo muy fuerte de barba de ballena lo introduje por la garganta del cadáver y metí a este en un viejo cajón de vino teniendo cuidado de doblarlo en forma tal que la barba de ballena se doblara junto con él de esta manera tuve que apretar fuertemente la tapa para mantenerla ajustada mientras la clavaba y como es natural tenía la seguridad de que tan pronto los clavos fueran extraídos la tapa se levantaría y tras ella el cuerpo arreglado así el cajón lo marqué y numeré como se he dicho luego de escribir una supuesta carta de los vinateros que surtían a Mr. Sordiwardy de instrucciones a mi criado para que llevara el cajón en una carretilla hasta la puerta de Mr. Godifelu a una señal que yo le haría en cuanto a las palabras que pensaba hacer pronunciar al cadáver confiaba suficientemente en mis habilidades de ventriúlogo y por lo que respecta a su efecto confiaba en la conciencia del miserable asesino creo que no me queda nada por explicar Mr. Pernifader fue puesto inmediatamente en libertad heredó la fortuna de su tío y aprovechando la lección de la experiencia inició desde aquel día una nueva y dichosa vida fin de su tío que no me queda está en la y la fe Gracias por ver el video.